Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Vida es lo que encierra el Asilo San Antonio en medio de marcadas líneas de expresión en rostros de abuelos que allí reciben atención. Y vida es lo que aún tiene para celebrar Sara Corzo, quien llegando a sus 118 años, se convierte en la mujer más longeva de Colombia. Marzo 30 de 1901 fue el año que la vio nacer. Ha visto toda la evolución del siglo XX y parte del siglo XXI. Llegó al Asilo San Antonio en febrero de 1976 a la edad de 75 años de edad. Y aunque nunca la han escuchado hablar, quienes comparten con ella dicen que ha sido una mujer alegre y llena de ternura. Sarita es una mujer alegre, cariñosa, tranquila. Me refiero a alegre porque ella antes de perder la visión, ella se entraba al jardín, cogía una rama y si uno pasaba, ella le daba su ramazo y se burlaba de uno. Cariñosa, ella lo ve a uno, lo abraza, esas cosas, muy católica. Yo creo que las cosas que más le gusta a ella es asistir a misa. En el asilo pues tenemos nuestra propia capilla, todos los días se realiza misa y es algo que ella... Y incluso ella no nos habla, pero el día que no se hace misa, ella pasa por el lado de uno y conocemos que quiere ir a misa porque ella nos hace así. A pesar de que ya no ve, es independiente dentro de sus posibilidades, come sola, le gusta bañarse bien temprano y ahora lo hace de manera asistida. Aún disfruta del tinto y no tiene restricciones en su dieta, en la cual no puede faltar la carne que a diario solicita. Le encanta el vallenato y recibir visitas, aunque de ella no se conozca familia quien la cuida. Sarita come de todo, que no le gusta, que le falten cualquiera de las comidas carne. Ella llega por sus propios medios al asilo, en ese entonces el asilo era dirigido por las hermanas y no se conoce más reporte de Sara, solamente el año porque existe un libro de registros. Sara es acogida aquí también por los familiares de los demás adultos mayores, ella más es nosotros acá, su familia, pero no, Sara no recibe visita exterior de alguien que se sepa que es familia. Sara, o mejor Sarita, como cariñosamente le dicen y como su ternura así lo inspira, ya cumplirá sus 118 años, un motivo increíble para celebrarle a la vida. Por esto, desde ya lo celebran en el Asilo San Antonio.